...que las autoridades revelaron el retrato hablado de uno de los hombres que habría hecho parte de un robo masivo intramilenio el pasado viernes a las 10 de la noche. La policía cuenta además un video en el que se ve un grupo de hombres ingresar a un articulado a la estación de las Flores. Los testigos relatan como en cuestión de segundos despojan de sus pertenencias a varios pasajeros amenazándolos con cuchillos. El coronel José Luis Palomino, comandante de la policía intramilenio, comentó que continúan con las investigaciones para identificar a los demás responsables.